Hola chavos, este es otro video informativo, el día de hoy ya es el segundo, por algo que sucedió hace unos minutos. Hace muy poco todos estábamos emocionados por ver la película de Boku no Hero Academia, titulada como Dos Héroes. En algunos países ya se estrenó, no en todos, pero seguro que llegará a más. Y si recuerdan quién se encargó de traernos esta película, pues fue con Ichiwa Festival para Latinoamérica, y ellos hace unos minutos hicieron un post avisando sobre la cuarta temporada en octubre, pero eso ya lo sabíamos, lo que importa es la descripción que pusieron en este post. Decía lo siguiente, se viene lo bueno para My Hero Academia este 2019, nos sorprenderán con otra película también, y un emoji guiñando el ojito de forma picarona. Bueno, no es nada seguro y tal vez sea soñar mucho, pero Konichiwa Festival es una empresa importante, y pues sabemos que tienen contacto, porque ellos nos trajeron la primera película, así que es muy probable que sepan algo que nosotros no. Y si tomamos en cuenta que para esta cuarta temporada se tomaron seis meses extra de lo que se han tomado para otras temporadas, puede que también estén metiditos en algún otro proyecto, es especulación solamente, nada seguro, pero me hace un poco de sentido. Pero solo queda esperar a ver si dicen algo de forma más formal. Y bueno, ya saben que subo las noticias importantes lo más pronto que puedo, así que con la suscripción y campanita de este canal van a estar bien informados. En estos videos improvisados no hay saludos, porque pues son improvisados, eso es en los videos que sí tengo planeados. Los quiero mucho, bye. ¡Gracias!